Siempre me han gustado los chicos blancos Tienen algo grande ahí Como que toda la comida se va pa' allá Dice que le gusta, sabe que yo estoy en olla Eso no le importa, ella quiere ser mi novia Dice que le gusta, sabe que yo estoy en olla Sabe que yo estoy desbaratao Desbaratao, tao, 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 tao Desbaratao, tao, 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 tao Estoy, estoy desbaratao pero yo tengo mi piquete Mami yo no soy rico, yo soy el más que le mete Yo soy el que te quete, pa' la piedra y machete Tú mueve ese cachete y vámonos pa'l garete Saben de ahí, ahí que sigo siendo un gila Cuando han salado con tiempo, man, y se lo vacila Yo sé que son muchos por aquí, no lo asimilan Desmonto la pura y saben que le traigo pila Pila de pila de pila de pila de qué Pila de música Pila de pila de pila de pila de pila de qué Dice que le gusta, sabe que yo estoy en olla Eso no le importa, ella quiere ser mi novia Dice que le gusta, sabe que yo estoy en olla Sabe que yo estoy desbaratao Desbaratao, tao, 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 tao Desbaratao, tao, 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 tao Todos esos falsos hablando de kilos Dios bien sincero, no hay ni que decilo No tengo ni guantero, tengo mi estilo Y tengo a tú que estás tirando del hilo Algún que otra rata y algún que otro huilo Siempre se acercan a mí con sigilo Están esperando a ver si me jubilo Me queda pila, tú corre, ve y dilo Pila de pila de pila de pila de pila de qué Pila de música Pila de pila de pila de pila de pila de qué Dice que le gusta, sabe que yo estoy en olla Eso no le importa, ella quiere ser mi novia Dice que le gusta, sabe que yo estoy en olla Sabe que yo estoy desbaratao Desbaratao, tao, 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 tao Desbaratao, tao, 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 tao Desbaratao, tao, 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 tao Desbaratao, tao, 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 tao